El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es viernes, viernes 24 de marzo del 2017 y aquí están las noticias en titulares. De la cadena Caracol en la ciudad de Ucaramanga, hoy es un día muy, pero muy especial. Hoy se celebra el Día del Locutor. Felicitaciones a los locutores en su día de parte de Impacto. Y aquí Javier León, locutor de Qubo Radio y de las emisoras de Caracol, también felicita a sus colegas en su día. Este viernes, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció la inversión de 15 mil millones de pesos para... En San Gil, nuevo hospital, construirán con 35 mil millones de pesos que se invertirán por parte de la Nación, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Vamos a realizar una consulta de saldo. Aquí les mostramos cómo los cajeros ATH de los bancos del Grupo Aval cobran por servicios que, según cuando usted va a realizar la consulta, dice que son gratuitos, pero cuando le imprimen el recibo se da cuenta que le han descontado mil quinientos pesos por transacciones que dice que no cobran. Ladrones. Buenas noches, José. En Bucaramanga controla los piques ilegales, volvió a ser anoche la policía y los agentes de tránsito. Autocicletas, vehículos. En Bucaramanga, el procurador general habló de investigaciones de la Fiscalía por contratos de la Ruta del Sol. El caso de Odebrecht es superior al del proceso 8 mil, dijo el fiscal santandereano Alfonso Valdivieso. Borracho con grado 3 de alcoholemia. Este motociclista le quitaron su moto. Este joven en un retene la carrera 27 con calle 58 no quería soplar, pero sopló y le salió el grado máximo de alcoholemia. Deberá pagar una multa de 34 millones de pesos motos en los patios y le suspenderán la licencia de por vida. Motociclistas principales víctimas del mal estado de las vías somos los que más pagamos sobre tasa la gasolina, la gasolina más cara para que se roben la plata y no arreglen las vías. Por eso aquí les mostramos un panorama con el periodista John Vesga del Canal Trump sobre qué se está haciendo y se va a hacer en Florida Blanca. Tras ocho meses de estar tras su pista... En la cumbre, capturados la banda de los villanos. Hasta un policía activo de la estación del norte fue capturado y destituido. Armas, droga y diez motos decomisadas pasarán a extensión de dominio. Se perderán las motos, se pudrirán en los patios. El pueblo consideró que los derechos de los 28 detenidos que aún permanecen... 28 ratas retenidos en el Palacio de Justicia, en las celdas, no podrían quedar libres. ¡Qué peligro! El defensor del pueblo defiende más a los ratas y no al pueblo, víctima de estos ratas. ¿Cómo les parece? Agresión en Bucaramanga. Contra un policía que intentó inmovilizarle la moto a un sujeto que después se hizo disque, el que estaba herido. Él mismo se causó una herida y acusó al policía de que le había metido un puñetazo. Pero siempre aparecen los sapos que no se dieron cuenta qué pasó y quisieron hacerle azonada a la policía. De toda manera, la moto a los patios. Llevó a cabo la rendición pública de cuenta. En Piedecuesta, la comunidad está satisfecha con la rendición de cuenta del alcalde Dani Ramírez. En Bucaramanga volvió el plan semáforos y nuevamente vehículos inmovilizados, vehículos de alta gama y hasta camionetas de lujo, prestando el servicio Uber. Tuvieron que hacer subidas a las grúas. En Bucaramanga volvió el plan semáforos en la calle 56 de San Andresito, la isla. Esta mañana las mujeres policías requisaban a las otras mujeres bolsos, carteras y hasta el baúl de las motos les requisaron. Qué bueno que la policía da percepción de seguridad. Felicitaciones, señor General Libreros. En Bucaramanga, en un puesto de control a los piques ilegales de los jueves, de la pandilla de ñeritos en moto. Este motociclista se quería volar, porque no tenía el seguro obligatorio ni el certificado técnico mecánico, pero le fue retenida la moto, se echaba en la grúa y para los patios. En la comisaría de familia de Piedecuesta, encadenada, esta mujer reclama a la comisaría de familia que le devuelvan la custodia de sus nietos, que son maltratados por sus padres y obligados a trabajar. No se explican cómo la comisaria de familia y la inspectora de Piedecuesta le dio la razón al papá cuando la mamá siempre los cuidó y nunca les hizo falta nada. Estas y otras informaciones del día estaremos ampliando después de la pausa en la siguiente emisión. Aquí están los que pagan. Saludo, Motero. Espomos Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna, único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Espumas Entender. Cúmprele a Espumas Entender. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. For Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en Impacto. Saludo a Motero para mis televidentes que son firmes y todas las noches están con nosotros. Como Yesid Corredor, quien quiere saludar a su hijo que como todos los días tiene que madrugar, a veces no alcanza a verse el programa de Impacto completo. Entonces, como mañana es sábado, no tiene clases, pues se va a ver el programa porque yo lo voy a saludar. A ver, quiero saludar a Alejandro Corredor. Párese, Alejandro. Dos al pecho, uno arriba. Saludo a Motero. También saludo a Motero en el barrio Los Pinos. Para Edgar Hernández, que está en la sintonía en el barrio Comuneros. Claudia Flores. También nos la encontramos hoy y tuvimos la oportunidad de saludarla. Saludo a Motero para... ¿Cómo es que se llama? El barrio Campohermoso para José Jesús Rueda y su señora María Sánchez, que están en la sintonía. Muchas gracias. Igualmente para Jairo Duarte y señora Clara Lucía. Muchas gracias. Y a su bella Valentina, que vive en la ciudad de la Real de Minas. Y hoy nos encontramos en Cabecera, al lado del letelí de peluquería. ¿Seguimos o comenzamos? Impacto. Felicita hoy a todos los locutores en su día. Felicitaciones a mi locutor de Cabecera, a mi amigo Edgar Serrano Gólmez. Y también que fuera durante muchos años locutor de Amor Estéreo de Caracol, esa emisora que funcionaba y era pura música romántica. Y con esa voz exota de Edgar, qué verra que era. Saludo a Motero también para Álvaro Quique Delgado Galvis, locutor del canal Troy Productor, quien lee los indicadores económicos. Saludos para todos los amigos de la emisora de la Policía Nacional. Saludos para Martínez, Núñez, en fin, para Paparacito y todos los locutores que siempre están en la sintonía. Por supuesto también para los amigos de las emisoras del Ejército, para Espitia y todos sus muchachos. Saludos para los locutores de RCN, de Caracol, de La Vallenata y de todas las emisoras. Saludos para el costeño, todos los locutores costeños que hay en Bucaramanga. Para Julio César Galvis también, que era de La Vallenata antes. Y saludos para aquí en otros, bueno, tantos locutores. El de Tropicana, no, ¿cómo se llama? El de la de RCN, Yadir, ayúdeme. La emisora Rumba Estéreo, ¿cómo es que se llama? Ahí, la Tormenta en Estéreo, Juan Carlos Armenta. Y por supuesto, para Jawer León. Jawer, saludo motero y felicitaciones a usted en su día. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a sus colegas? Amigos, ¿cómo están? Les saluda Jawer León desde los estudios de la cadena Caracol en la ciudad de Bucaramanga. Hoy es un día muy, pero muy especial. 24 de marzo, Día Nacional del Locutor Colombiano. Y desde aquí, desde Caracol Radio, quiero saludar a todos mis colegas en Bucaramanga y a nivel nacional. Que el Señor lo bendiga, que continúe Él dándole a ustedes, mis amigos, colegas, muchas bendiciones, muchas bendiciones en esta profesión. Que la pasen bien. Muchas gracias a Jawer León, quien felicitaba a todos los colegas. Hoy en el Día del Locutor, porque es el Día del Arcángel San Gabriel, según el Santo Orán Católico. Y por eso es que es el Día del Locutor, porque el Arcángel San Gabriel, según dicen, fue el que le anunció a María que iba a quedar embarazada de la madre, o sería la madre del Señor Jesucristo. Y por eso, en la anunciación hoy, es el Día del Arcángel. Entonces, feliz día para los locutores que están en la sintonía. Háner Castro García, Háner, que está en la sintonía. Por supuesto, saludo para Baratico Marín, que está en la sintonía. Muchas gracias, todos los días sintonizándonos. Y mire, a mí me molesta que todos los días la misma persona me diga que los salude todos los días. No, una vez al mes está bien, no más, para que no molesten tanto, Háner. También saludo motero para Versatil, Sandra Milena Ortiz Hernández, calzado para Dama Infantil, en la carrera 22, con calle 20 de San Francisco, en la sintonía. Y todos los amigos, cuando usted quiera comprar una moto Suzuki, ¿a dónde va? Yo le recomiendo que vaya a la carrera 15, con calle 24, o a la carrera 27, con carrera, con Avenida González Valencia, para que compre esta moto, la Viva R-Style, 5 millones 560 mil. ¿Qué tal esa motocicleta? Bien, ya diré. Ahora, ¿cuál otra? Otra motocicleta que le pueden dar a usted, la GS 125, vale 5 millones 120 mil pesos, y usted se la da en crédito por una cuota inicial de 1.300.000 pesos. ¿Cuál otra motocicleta le dan en Suzuki? En cualquier, en Florida Blanca, Pidecuesta, Girón, Lebrija, Río Negro, Puerto Wilches, Barbosa, Sanquil, Socorro. Esta, GSX-R, la más vendida, 125, 5 millones 322 mil pesos, y se la entregan con una cuota inicial de 1.500.000 pesos. Javier Amaya también lo pueden buscar allá en la carrera 15, calle 24. Seguimos, en Sanquil, el ministro de salud Alejandro Gaviria anunció que se van a invertir 30 mil millones de pesos en la construcción de un nuevo hospital para la capital del turismo en Colombia. Este viernes, el ministro de salud Alejandro Gaviria anunció la inversión de 15 mil millones de pesos para la infraestructura física del hospital regional de Sanquil, por parte del gobierno nacional, y otros 15 mil millones de pesos más, por parte de la gobernación de Santander. Desde hace un año, un poco más de un año, venimos a una conversación para tener un proyecto terminado para construir un nuevo hospital en Sanquil. Ese proyecto ya está casi listo. En dos semanas, tres semanas a más tardar, recibirá el aval del ministerio. Es una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos y hemos llegado a un acuerdo con el departamento, con el señor gobernador, para que el departamento aporte la mitad de los recursos necesarios y el ministerio de salud, con recursos directos del presupuesto general de la nación, aporte la otra mitad, para que tengamos una inversión de un nuevo hospital en este municipio. Con estos 30 mil millones de pesos para la construcción de las nuevas instalaciones del hospital de Sanquil, se ratifica la mayor inversión destinada en los últimos años por parte del gobierno nacional y departamental para la capital turística de Santander. ...que dice el ministro, ojalá, y que el gobernador no vaya a sacar pecho diciendo que fue plata que él consiguió. No, la plata la dio el gobierno nacional, no fue él. Así de que el gobernador no venga a ganar indulgencias con las llamarías ajenas. Que el gobernador está pegado, como se pega Bernabé a todas las inauguraciones también, haciendo politiquería con la plata de nosotros los colombianos, y así no es. Entonces, seguimos en impacto. La perfumería de Químicos y Sabores le da a usted la oportunidad de que se compre el perfume que a usted le gusta a un precio súper, súper económico. En la calle 33, 2694, vaya, para que salga sonriente. Así como salen estas personas que van a comprar allí, con una cara, mejor dicho, de marrano viejo estrenando lazo, como decía mi abuelo. Y vea, tarritos, los envases bien elegantes, bien bonitos, para que usted regale ese detalle especial a su ser querido, o se lo regale a usted mismo. En la perfumería de Químicos y Sabores, calle 33, 2694, junto al semáforo de la 27. Aquí les vamos a demostrar cómo los cajeros del Grupo Aval roban. ¿Cómo roban? Los mismos cajeros. ¿Por qué? Porque esos bancos que pertenecen al Grupo Aval tienen los cajeros automáticos. Usted va a hacer una consulta de saldo. Yo soy cliente del Grupo Aval. Voy a consultar el saldo y le pregunto al cajero cuánto me vale, y me vale cero pesos la transacción. Pero resulta que cuando yo imprimo el recibito, en el recibito me sale que me descontaron mil quinientos pesos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Vamos a realizar una consulta de saldo, en la cual inicialmente consultaremos qué costo tiene. El costo de la transacción es cero pesos. ¿Desea continuar? Le damos que sí. Nos da el saldo actual de la tarjeta y nos da un recibo. No olvides retirar la tarjeta del dispositivo. Ese recibo, como podemos ver, dice, costo transacción mil quinientos pesos. Cuando en la pantalla nos dijo cero pesos. Evidenciamos entonces cómo el Grupo Aval, en alianza con ATH, están robando a los usuarios. Por favor, compartir este video. Vamos a hacer viral este robo de Sarmiento Angulo. Bueno, es un robo, ¿verdad? Que sí, eso se llama robar. Meternos la mano descaradamente. ¿Y qué hace uno? Pues que le descuenten. Saludo, motero, a esta hora para un amigo que anoche estuve allí. Un restaurante que queda en la calle, ¿qué es esta? La calle 16, con carrera 22. Un restaurante que se llama ¿Quién se comió la gallina? ¿Cómo le parece ese nombre, Yadir? Para que usted vaya a comer una sopita. Anoche me comí una sopita de arroz deliciosa. Sopita de arroz con menú. Decía, es que delicia. ¿Quién se comió la gallina? Repito, la dirección. Calle 16, carrera 22, frente a un lavadero ahí en la carrera, en el Boulevard Santander, mejor dicho, con carrera 22. Saludo para Benjamín Chaparro, que allí no encontré allí y estaba comiendo. Y también para Fernando Alonso, también nos está sintonizando. También saludo para Claudia Llanet Acevedo, del Salón de Belleza Clayanet. Él se queda en la Ciudad de la Real de Minas, en Ciudad Bolívar. ¿Con qué vamos a comer? Pues vamos a comer carbonileña. ¿Qué hay en carbonileña mañana? Pues nada menos que llegarnos los caseritos. Mañana hay carne a la llanera, yuca, papa, jugo, postre, por 10 mil pesos. Una llanera que normalmente, si usted va el domingo, le vale, ¿cuánto es que le vale? Le vale 25 mil pesos. No. Mañana más pequeña la porción, pero más rica. Será carne a la llanera, 10 mil pesos. Y en la calle 50, frente al Parque Turbay, con carrera 27. 6,95, 99, 42, si usted no puede ir, para que pida el domicilio. Y 6,95, 37, 56, en carbonileña. En Bucaramanga, hicieron control a los piques ilegales. Mire esto que le voy a mostrar ahora. Buenas noches, José. Aquí estamos. Déjeme aquí con el audio mío, en donde la carrera 27, con calle 58, en la Puerta del Sol, están haciendo un operativo de control contra los piques, los agentes de tránsito y los agentes de la policía. Resulta que los ñeritos que salían los jueves en las pandillitas, estaban haciendo de las suyas, estaban molestando a la gente, estaban haciendo ruido, se comían los semáforos, paraban y le importaba 5, obstaculizar el tráfico. Muchas veces hacían trancón en la autopista y mientras hacían el trancón, otros en moto venían de la misma pandilla y robaban a los que llevara los vidrios abiertos, estuvieran hablando por celular o llevara cadenas de oro. Pues bien, aquí hicieron este excelente operativo los policías de tránsito y los agentes de tránsito de Bucaramanga. Seguimos en impacto. Veamos cómo es que usted puede darle seguridad a su empresa o negocio con las tres cámaras y alarmas, porque usted sale de su casa y usted sale fresco, creyendo que echó candado, que todo está bien, pero así tenga buena cerradura. Si usted no tiene quien esté vigilando, no un celador porque se queda dormido o se pone a enamorar a las quecas, sino una cámara, de lancé en cámaras y alarmas, todo el equipo CCTV, hay alarmas, control de acceso, control CCTV, todo en seguridad. Vaya al centro comercial Buca Centro, tercer piso o centro comercial Gratamira en el segundo piso. Allá está la señora Adriana y Vanessa y su papá, lógicamente esperando para atenderlos. Si usted tiene compras iguales o superiores a cuatrocientos mil pesos, le dan una boleta y usted se puede ganar esta espectacular van porque usted y Lancet van de la mano. Seguimos. en Bucaramanga, el procurador general de la nación estuvo hablando del tema de la corrupción en las universidades, pero un caso aberrante de corrupción es el tema de las mordidas, las coimas, que en los que están implicados muchos, hasta el presidente Santos y el presidente Uribe, el caso de Odebrecht, que dañó mucho a los santandereanos porque la ruta del sol, tramo dos, se está paralizado, a la gente no le pagan, le comieron la comida en los restaurantes, a los trabajadores les quedaron debiendo mucho y las obras están paralizadas. El procurador plantea mecanismos de investigación junto a la fiscalía basado en diferentes documentos encontrados. Tenemos un mecanismo de colaboración muy eficiente en la investigación con la Fiscalía General de la Nación y uno de nuestros procuradores delegados encontró, como ustedes lo saben, un contrato celebrado por la firma de Odebrecht y la empresa Market Medios y como en este momento la Fiscalía está adelantando interrogatorios en esa dirección, pues simplemente hemos trasladado esa prueba a la investigación que adelanta la Fiscalía para ver qué tipo de implicaciones tiene la investigación de la Fiscalía. El objetivo clave de este proceso investigativo es terminar el contrato y brindar soluciones con el fin que la ciudadanía no se vea afectada. Pensando en los derechos de los trabajadores y en la forma como se paralizó la hora de la ruta del sol donde están afectados además poblaciones y ciudadanos terceros de buena fe de cinco departamentos del país que es muy importante agilizar las medidas que permitan que se termine ese contrato y que se pueda adelantar la hora. Nuestra preocupación siempre ha sido la sostenibilidad de la hora y por eso hemos solicitado hoy que en el marco de la acción popular que adelantamos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se tomen determinaciones de esa naturaleza. Mientras tanto el fiscal general de la nación Alfonso Valdivieso afirmó que el caso de Obredech es mucho mayor al del proceso ocho mil que se dio en su mandato como fiscal. En ese entonces cuando esos dineros ingresaron a campañas políticas se sabía de su origen ilícito se sabía de su origen ilícito y eso hace todavía en mi opinión mucho más grave el comportamiento de personas que ocupan cargos públicos o aspiran a ser nombrados en cargos públicos que a sabiendas del origen ilícito pues no tengan inconveniente en aceptar aportes y en aceptar relaciones que desde luego esas sí afectan y golpean más el sentimiento colectivo. Bueno, eso es el caso de corrupción más aberrante. Si lo dice el exfiscal Alfonso Gómez Méndez que fue fiscal general de la nación cuando a Sanper se le metió el elefante y que Serpa era el jefe de campaña de Sanper increíble, corrupción como una rechidía y bien ahí los políticos parranda de pícaros todos políticos tremendo, ¿no? Bueno, seguimos. Cuando usted piensa en comprar protección cómprela ¿por qué razón? Porque ahora está lloviendo todo se pone liso usted va por carretera y de pronto se encuentra con una piedra que ha caído la montaña y usted va en la moto y eso es caída segura pero si usted lleva un body armor como estos usted no se va a raspar no se va a dañar un body armor una chaqueta de protección unas rodilleras unas carilleras unas botas unos guantes de protección un buen casco el Ford Plus Chipichapa y Santanderiana de cascos carrera 18 calle 48 esquina en Bucaramanga un borracho un motociclista borracho mírelo aquí este motociclista estaba en plena carrera 27 escuchemos como le hace una prueba un poquitico más atrás escuchemos como le dan hacer la prueba alcoholemia y así hace el no porque borracho señor venía conduciendo la motocicleta en estado hombre agres bueno esto es lo que dice aquí la prueba de alcoholemia se está negando entonces nuevamente le va a decir el policía así vuelvo y le explico usted debe parar hasta el momento en que yo se lo indique sople hasta el momento que me indique mire amigo esto no me entra ahí que dice vuelvo y le explico ¿no entendió? ¿no entendió? si ya entendí mire amigo ¿qué hizo ahorita? no ¿qué le estoy diciendo? tome aire para que sople durante 7 segundos nadie se queda sin aire por soplar durante 7 segundos con tiempo por favor tome aire tome aire tome aire que le salga de los pulmones introduzla sople 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 amigo sople 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 bueno aquí nada más y nada menos que le marcó grado 3 de alcoholemia a este muchacho o sea el máximo grado de viajes la multa es de 34 millones de pesos y la moto va retenida para los patios creo que va retenida 15 días cada día de patio son 25 mil pesos esa es la moto en la que él iba por supuesto entonces retenida para los patios pero mire lo que me acaba de decir Yadir Moreno de aquí de TBC y esa es la duda que tienen muchos que es que dice que tiene que cambiarle la boquilla a la ley no dice que hay que cambiarle la boquilla ni la ley 1383 ni la 769 ni la ley Merlano que es la 1239 ninguna dice que hay que cambiarle la boquilla no o sea no acumula gases usted tiene que soplar de manera continua no acumula gases porque es usted al soplar hace un solo nivel de soplido por eso lo ponen a soplar hay muchos que se soplan los cachetes pero no soplan o ponen la lengua en el tubo y no soplan si no soplan es por fuera así entonces por eso es que se riega por eso es importante que usted evite conducir porque una sola cerveza le está marcando del 1 al grado 2 le marca si es 1.1 o 1.0 o 0.tanto a usted le marca 1 grado de colemia 1 y entonces le meten la multa y le suspende la licencia por 3 meses ¿cómo le parece? por eso yo también recomiendo mire hoy yo pagué los impuestos municipal y departamental porque yo quería aprovechar ¿cuál porcentaje de descuento Yadir? en el grupo manejar el 15% de descuento o sea yo tenía que pagar aproximadamente como casi 600 mil pesos de impuesto de una sola moto me falta pagar de otras dos porque hoy era el puesto la placa 3 y 4 se venció el 24 de marzo la primera o la de mi Kawasaki termina en 3 la placa entonces tenía plazo hasta hoy la próxima semana tengo que pagar perdón la próxima semana sí o el próximo ya mes tengo que pagar la otra pero si yo no pago me meten una sanción de 159 mil pesos sin descuento el 30 de junio usted tranquilamente puede pagar pero ya no le dan descuento pero a partir del 1 de julio sí le mete la sanción por eso haga toda la gestión con el grupo manejar llame al 683-2500 quiero saludar a un gran productor y creativo un loco creativo de televisión loco porque se le ocurren unas ideas descabelladas que las plasman en sus trabajos y realmente quedan geniales próximamente van a ver ustedes los resultados aquí en impacto saludo para mi amigo el apellido el apellido de Joaquín Jaimes Joaquín Jaimes Joaquín Jaimes que está en sintonía un productor de televisión el que si usted no necesita lo puede encontrar también en el Facebook para que él le haga la animación en 3D de su logo de su empresa de su nombre de su programa de televisión más adelante van a ver el programa de televisión impacto con nuevo logo por culpa de Joaquín Jaimes seguimos este motociclistas o los motociclistas son las principales víctimas del mal estado de las vías este es el informe de John Besga de Oriente Noticias del Canal Tron en Florida Blanca sobre la situación de las vías los motociclistas nos están accidentando los motociclistas nos están matando con los huecos que hay en Bucaramanga aquí se cayó una señora de como un mes enseguida en la tarde llegaron y taparon y se lajaron las manos la calidad o deterioro de las vías depende de diversos factores como su uso temas ambientales y constructivos no es lo mismo una vía construida en pavimento flexible como el asfalto que una vía construida en pavimento rígido que es las vías que vemos en cemento no es lo mismo una vía construida en un sector digamos donde el suelo es susceptible a deslizamientos o una vía construida en un sector donde estamos en suelos planos con bajo riesgo de deslizamientos todos estos factores influyen en el tiempo de vida útil que puede tener un pavimento también las redes de alcantarillado que van debajo de las vías de los municipios la gran mayoría de los tramos de la alcantarillada de Florida Blanca son muy antiguos están construidos en grés y la gran mayoría hoy en día están cumpliendo su vida útil fallan por lo tanto comienzan a haber filtraciones deslizamientos internos que ocasionan movimientos en masa por debajo de las vías y estos movimientos en masa son los que dañan y deterioran muy rápidamente los pavimentos del municipio para el diseño o de una vía se requiere de una previa planificación que defina temas como dónde se va a aplicar el pavimento qué tipo de asfalto será usado y qué materiales de acuerdo al terreno deberán implementarse normalmente los pavimentos ya sean rígidos o flexibles se planifican para que duren 15 años que tengan una vida útil de 15 años no estamos alcanzando esa vida útil aquí en Florida Blanca por lo que te cuento del alcantarillado que el alcantarillado es muy antiguo ahora bien cuando los materiales que se utilizan para la pavimentación de una vía no son los adecuados los resultados se reflejan rápidamente si no se ejecuta un buen diseño pues obviamente la cantidad o el tiempo de vida útil de ese pavimento va a volverse cada vez más pequeño entonces no es lo mismo diseñar un pavimento para una zona rural por ejemplo que requiere unas placas huellas que diseñar un pavimento para la autopista Florida Blanca Bucaramanga donde pasan 90 mil carros al día al momento de identificar fallas en la malla vial existen diferentes soluciones de acuerdo a los manuales de construcción vigentes en Colombia cuando son fallas muy puntuales digamos huecos que se ocasionan por ya puede ser por una falla interna del pavimento por temas de filtraciones de agua se puede hacer reparcheos localizados cuando son fallas muy grandes si es necesario digamos retirar toda la capa de pavimento y verificar si en la base o en la subbase ocurren filtraciones mejorar esa base y posteriormente volver a aplicar una capa de pavimento queda abierto entonces el análisis por parte de los ciudadanos quienes como veedores serán los que saquen las conclusiones del uso de los recursos en las mallas viales de los diferentes municipios y si verdaderamente están siendo destinados a cumplir con su propósito que bien bien por ese informe del periodista John Vesga hoy en el día del locutor queremos saludar aunque no el locutor sino un gran periodista a mi amigo Nelson Zipagauta director de radiosucesos de Santander RCN la emilial 800 AM todos los días desde las 5 de la mañana a mediodía y en la tarde está mi amigo Nelson Zipagauta director de noticias con todo su equipo de trabajo Nelson Zipagauta va a almorzar mañana en Carbón y Leña ¿cuál es el menú de Carbón y Leña mañana? Yadir se me olvidó porque para que decírselo a nuestro amigo Nelson Zipagauta el menú de mañana en Carbón y Leña es Caceritos carne a la llanera papa, yuca arepa, jugo, postre pregunte por nuestra tarjeta cliente preferencial el domicilio es gratis en el sector calle 50 carrera 27 parque Turbay 695-37-56 o 695-99-49 para que usted pida los domicilios vale solo 10 mil pesos el ejecutivo mañana también saludo para mi amigo Méndez el patrullero Méndez de la policía de tránsito y transporte que está en la sintonía a su esposa la doctora la abogada y a su pequeño hijito que nos están sintonizando en pie de cuesta saludo también a todo el grupo de tránsito de la policía de tránsito y transporte al mando el teniente Jonathan Calderón bueno veamos ahora como en letería y peluquería tienen una gran promoción para las mujeres ¿cuál es? que si usted se quiere hacer la queratina o sea quiere que el cabello le quede totalmente liso pero que no se lo dañen que no se lo quemen como en otras partes sino que sea con láser queratina láser en 3D pues que usted vaya a letería y peluquería porque esa queratina le ayuda a usted a restaurar a hidratar el cabello que está maltratado seco le entrega brillos sedosidad elimina el friso o sea los enredos y le da sedosidad al cabello por eso vaya a letería y peluquería porque también para los hombres hay este tratamiento mire como estaba este señor se le estaba cayendo el cabello el letería y peluquería tiene el tratamiento mire como estaba y ahora mire como está después del tratamiento que le han hecho mire está totalmente cubierto tanto en la frente como en la corona gracias a Dios los hombres tenemos solución a la caída del cabello con los productos que se le aplican allá directamente el letería y peluquería ¿dónde queda? en el detrás de los cinemas de cabecera en la carrera 35 detrás de los cinemas de cabecera número 4896 teléfono 643-7525 para que separen su cita repito 643-7525 porque eso dura como 4 horas metida las mujeres en el salón de belleza que le hagan ese tratamiento en la cumbre capturado la banda de los villanos esa banda escondía en el techo repartía la droga mano a mano rapidito tenían 10 motos varias biwis y otras marcas de motos en las que repartían la droga ¿qué pasó? pues la policía le estaba haciendo seguimiento vieron como repartían la droga como hacían todo y le escogieron las motos le escogieron las armas y la mujer de un policía o sea en la casa de un policía que trabaja en la estación norte allá también encontraron gran cantidad de droga al policía lógicamente para afuera para la calle lo echaron con el último sueldito sin pensión y la mujer capturada y el policía también tras 8 meses de estar tras su pista la policía logró caerles hoy a los villanos se trata de una banda integrada por 15 personas que tenía el control de la venta de droga en gran parte del barrio de la cumbre de florida blanca estas personas se dedican al tráfico de menores cantidades mediante la modalidad mano a mano flash utilizando motocicletas mediante llamadas telefónicas que hacen los consumidores para que estas motocicletas distribuyan los alucinógenos en las distintas jurisdicciones del área de florida blanca en los operativos la policía les cayó por sorpresa a dos personas más entre ellas un agente activo de la policía que prestaba sus servicios en la estación del norte y en cuyo poder le fueron hallados más de 2000 gramos de alcaloides estaba casado con una persona que al parecer tenía vínculos con esta organización él no hacía parte de esta organización no está inmerso dentro de la investigación y fue capturado en flagrancia por la posesión en el inmueble de estupefacientes las autoridades calculan que esta banda obtenía ganancias semanales por valor de 35 millones de pesos mediante la distribución de la droga que se hacía a domicilio aquí el mensaje es para todos los ciudadanos denuncien hablen llamen a la línea 123 acudan a los martes comunales acudan a la administración municipal la información de los ciudadanos fue esencial para poder hacer este trabajo de investigación mediante la SIJIN donde pudimos lograr filtraciones lograr tomar videos y descubrir cuál era la modalidad de operación donde tristemente utilizaban a los menores de edad como un medio de instrumento a esta hora los capturados aún no han podido ser judicializados por la crisis de la justicia en Bucaramanga el delito no paga y ahora los calabozos llenos donde van a dormir pobre policía se iba a trabajar un policía le toca el trabajo más duro no saben saben cuándo sales de la casa pero no saben a qué hora llega porque por lo menos tienen un turno que va desde las 7 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche y resulta que si de pronto hay una captura de un preso o hay un accidente o hay que hacer que el policía tiene que quedarse hasta que el fiscal del caso le reciba el caso hasta que estructuro y monte todo el caso pobres policías y cuando llegan a dormir como este policía resulta que la mujer está vendiendo droga pero por qué pasa eso porque resulta que los policías están mal pagos los policías un policía que lleva 15 años en la policía y que cada año deben subirle el sueldo no le suben el sueldo porque es patrullero qué pasa con esos patrulleros se ganan el mismo sueldo así lleven 15 18 años que el policía que acabó de entrar o salir de la escuela de la policía una persona un chino de 18 años que acaba de salir se gana el mismo sueldo que lleva un tipo que lleva 10 años o ve 15 años en la policía porque el nivel de patrullero concursan para 3 mil cargos de su intendente y resulta que no pasan de 30 mil no pasan sino 3 mil imagínese usted o sea en la policía hay sueldos de hambre para esa gente porque no los promueven hay un poco todo de cucho ya sargentos mayores y sargentas listos para pensionar echen a esa gente sáquenla a la calle pensiónenlos ya tienen se ganaron la pensión listo para que fuera pero no siguen trabajando ahí porque no los sacan y meten más bien y promueven entonces por eso es que los policías a veces se ven abocados al delito aunque no es justificable lo que hacen bajo ninguna circunstancia pero yo creo que la pobre señora dándose cuenta de que al policía no le rendía el sueldo de que ya tiene hijos en la universidad que tiene que pagarle 6 millones es un semestre cuando un policía se gana 6 millones en un semestre y si tiene para pagar el semestre no tiene para pagar el transporte no tiene para pagar la comida no tiene para pagar la manutención de la familia no tiene para pagar un arriendo increíble ¿no? pero a eso llevan los malos sueldos en la policía no lo justifico eso sí pero qué mal qué mal que pase eso vamos con los titulares de las noticias más importantes que le vamos a pasar después de la pausa antes vamos con espuma Santander porque el gran lanzamiento del colchón en canto de morfeo es el único con efectos resortados pero sin resortes ¿por qué? porque tiene es construido con una técnica especial en espuma Santander usted lo puede ubicar en cabecera en cañaveral en el centro de Ucaramanga y también en la carrera en el nuevo punto en la carrera 27 con calle 55 y en la carrera 27 con calle 17 en canto de morfeo ahora sí vamos con los titulares de las noticias que vamos a pasarles después de la pausa la defensoría del pueblo consideró que los derechos de los 28 detenidos 28 ratas retenidos en el palacio de justicia quedarán libres ¡qué peligro! el defensor del pueblo presentó un recurso donde defiende a los ratas el defensor del pueblo ¿a quién defiende? no no defiende al pueblo defiende a los ratas pero el pueblo que son víctimas de estos ratas sí son defendidos por el defensor ¡qué tristeza! agresión a la policía de tránsito un sujeto y varios mototaxistas quisieron agredir al policía que estaba haciendo un procedimiento de inmovilización de esta moto BWIS de un sujeto que tenía la técnico mecánica vencida el sujeto de la izquierda de Gris quien se causó él mismo una herida en el rostro para decir que era el policía que lo había herido que lo había pegado dice que un puñetazo pero un puñetazo no le hace un hueco en la cara a nadie ni le rompe un diente y menos un policía que está haciendo un procedimiento ¿qué tal? este sujeto supuestamente vive en Florida Blanca y se llama Derli Alfredo Pineda Prada es de Quirón pero vive en Florida Blanca en Piedecuesta la comunidad satisfecha con la rendición de cuentas del alcalde Darí Ramírez en Bucaramanga Quirón y Florida Blanca la policía inmovilizó estos carros de alta gama camionetas de lujo que estaban prestando piratería el servicio de Uber en un puesto de control en piques ilegales volvió a hacer anoche la policía y los agentes de tránsito y un motociclista que se quería volar también lo inmovilizaron y hoy también el plan semáforos en la calle 56 San Andresito la isla una pausa y después de la pausa para que ustedes vayan y le compren a estos que son las personas que anuncian y creen en impacto regresamos con más información saludo motero feria de las dos ruedas 2017 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países invitados 6 pabellones 37 mil metros cuadrados de exhibición lanzamiento de las principales marcas ruedas de negocios exhibiciones deportivas espectáculos y mucho más mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín organiza Prisma espumos entender presenta lo último en innovación y tecnología encanto de morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta así lo asesoramos cúmprele a se entender cúmprele a espumas se entender papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Giron calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para todos nuestros amigos que siguen con nosotros saludos los amigos de la mesa de los santos saludo en como se llama en los santos como es que se llama al al señora alba celis en la finca Villa del Prado también saludo en la vereda Guamito a Hermes Tello en la vereda Potrero al concejal de los santos José María Gómez también voy a saludar a mi amigo el como se llama el que tiene el rey Zamuro o el rey Chulo en custodia restaurante don Samuel a Gilberto Arenas y a su señora el Vila Díaz seguimos en impacto defensor de la familia del transporte veamos a continuación más adelante vamos a saludar a mi amigo de la perra de Pacho que gracias a Dios ya está bien Pachito Pacho Garnica es Pacho que bueno se me olvida ahora veamos como el peligro que hay porque 28 ratas que están retenidos en el palacio de justicia según el defensor del pueblo que es el que debe defendernos cuando usted dice defensor del pueblo si nosotros somos el pueblo donde defiende no el defensor del pueblo no está defendiendo al pueblo está defendiendo a los ratas porque exigió que los ratas queden libres porque no pueden violarle los derechos humanos en el palacio de justicia ni en las celdas de las estaciones de policía entonces los ratas saquen a esos pobre gente para la calle pobre gente que le dio cuchillo que robó que atracó que le hizo daño a alguien que le hizo daño al pueblo y el defensor del pueblo en vez de defender al pueblo está defendiendo a los ratas como le parece mire esto la teoría del pueblo consideró que los derechos de los 28 detenidos que aún permanecen en los calabozos del palacio de justicia a la intemperie están vulnerados por esta razón interpuso un ave a escorpos para lograr su libertad inmediata la decisión del ave a escorpos es se da la libertad o no porque para eso es una acción para eso es una acción constitucional para proteger la libertad los despachos judiciales de Bucaramanga mantuvieron hoy el cierre en espera de la evacuación de los calabozos si el día de hoy se retiran a todas las personas y se garantiza que no ingrese uno más pues se va a poder renovar la atención normal por su parte varios abogados propusieron hoy a los jueces acceder a la ley 1709 que permite la libertad de aquellas personas que cumplieron más de la mitad de la condena como medida inmediata para descongestionar los penales podríamos obtener más de mil cupos de libertad para que las personas que están en este momento hacinadas en las estaciones de policía en el palacio de justicia puedan tener un cupo en la cárcel modelo Bucaramanga porque el tiempo digamos el tiempo de las libertades condicionales ya está vean ustedes que tristeza los abogados los jueces y el defensor del pueblo que no que los ratas le están violando los derechos que deben salir increíble ¿no? ¿cómo le parece eso? y por eso hoy protestaron no ¿qué estamos haciendo? estamos en manos de quién de los ratas o de los jueces corruptos y los funcionarios que no quieren sino hacer lo de ellos no más ay Dios mío como dijo Pedro Pedro ¿qué Pedro? el de aquí el de Finsema mano de pícaros seguimos mire tenemos un amigo que gracias a Dios se está recuperando es nuestro amigo de la perrada de Pacho Don Pachito Pachito gloria a Dios que usted ya está en su casita después de tener una seria afección Dios quiera que ya que me lo hayan atendido bien en la clínica a Chicamocha porque ya está en la casita debería haber estado disque siete días y no ya lo mandaron para la casa que se cuide que se haga el tratamiento que no se descuide Pachito ¿de dónde es Pachito? mi amigo Yadir Pachito es de la perrada de Pacho la perrada de Pacho su esposa Raquel Natalia y su hermana son las que están más contentas por supuesto porque en la perrada de Pacho vea si quiere mándale una hamburguesa a Yadir y a mi amigo Joaquín que estamos esperando y a mí también me mandan si quiere una arepa de carne rellena deliciosa porque la perrada de Pacho usted encuentra de todo mire patacones pizza pollos bueno de todo ¿quién no encuentra la perrada de Pacho? ¿dónde está? vuélseme la dirección de la imagen grandota primero en la carrera 25-20-55 si usted quiere pedir domicilio 634-07-54 yo le doy ese número nomás 634-07-54 qué bendición por nuestro amigo Pacho que gracias a Dios ya está con su familia seguimos no tengo retorno no tengo la continuidad aquí se me fue Yair si es tan amable y me la regalas ah bueno este motociclista le iban a inmovilizar la motocicleta en el sector de la calle 33 frente a Megamol resulta que lo pararon en un puesto de control no quería parar ¿y por qué no quería parar? pues porque no tenía la revisión técnico mecánica y sabía que la moto se la iban a inmovilizar ¿por qué no paró? pues porque estaba mal de papeles entonces ¿qué va a pasar con ese motociclista? pues ese motociclista ahora tendrá que enfrentar un proceso por agresión a funcionario público al aplicar el código de policía por irrespeto a la autoridad pero el tipo tan vivo quiso llevarse al policía por delante y cuando el policía se intentó defender el rata el mismo tipo se hirió ¿y qué pasó? pues dijo que era que el policía lo había agredido ahora se la van a meter más duro pero como siempre no faltan los mototaxistas y otros tipos que aparecen ahí en el video y otras viejas que es que defendiendo en vez de defender a la autoridad ahí sí cuando necesitan un policía ahí sí defiéndame policía pero cuando los policías están haciendo un procedimiento miren lo que hacen y acusaron dice que el policía de haberle pegado un puñetazo en la cara al tipo y el policía le dice muéstrame los papeles de la moto y el tipo por no mostrar los papeles dice que el policía lo agredió ahora se quedó con un proceso y además se quedó con la moto inmovilizada en los patios veamos escuchemos lo que dice el video entonces lo que me hizo acá en la cara es que pero tiene que estar pendiente que yo le estoy diciendo que me abre el micrófono entonces cuando me abre el micrófono esté pendiente de mí no me cierre el intercomunicador hágame el favor seguimos con qué vamos con Suzuki o con la perfumería vamos con cualquiera de las dos porque cualquiera de estas empresas le tenía a usted grandes oportunidades si usted va a la perfumería de químicos y sabores usted puede pedir la versión original o la versión perdón de un perfume de una marca famosa en la calle 33 2694 junto al semáforo de la 27 calle 36 2694 para que usted pueda adquirir un perfume para su esposa para su amiga para su amigo para usted mismo pero que estrene un delicioso perfume y que pueda rico por eso en la perfumería de químicos y sabores son los expertos en la materia por esa razón usted debe ir a la calle 33 2694 como fue una persona que siempre va a la perfumería de químicos y sabores según el ingeniero Luis Aurelio Prada Claudia Roa cliente de perfumería de químicos y sabores es fiel televidente de impacto también está en la sintonía muchas gracias a Natalia Garnica al patrullero Méndez de Cetra bueno en fin a todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando en Piedecuesta la comunidad está feliz satisfecha porque creen que el alcalde Daniel Ramírez ha cumplido hay otros que no el éxito se llevó a cabo la rendición pública de cuentas de Piedecuesta con la presencia de la comunidad y funcionarios de la administración municipal mostrar esa gestión y que materialicemos esas obras en realidades y que tengamos la tranquilidad de que el gobierno está invirtiendo los recursos de forma adecuada esos recursos que con tanto esfuerzo pagan los ciudadanos piedecuestanos grandes retos en el municipio pues el desempleo el pandillismo son problemáticas de la comunidad hasta la presente pues ha venido cumpliendo y eso que no lleva ni dos años todavía esperemos que termine el mandato para poderlo aplaudir mucho mejor estamos a a principio de año y todavía no no puede uno decir si las inversiones están bien hechas el puente el puente que hizo Palocines puente excelente muy efectivo porque estaba haciendo mucha falta espacios como estos fomentan la participación y ponen a la comunidad en conocimiento del manejo de los recursos públicos en el municipio seguimos el impacto defensor de la familia del transporte bien 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 por el señor alcalde de pidecuesta que parece que está cumpliendo ojalá pues nos podamos poner de acuerdo con Patricia para ayudarle a promover todo lo que está haciendo este alcalde que aquí la gente lo vea en impacto Suzuki tiene la oportunidad de que usted salga estrenando motos y lleva cualquier moto de cualquier marca para que se cogan en una Suzuki la Jayate una moto señoritera 4 millones 220 mil pesos esta espectacular moto que ustedes van a ver le da 1 millón 100 mil pesos de cuota inicial hay de diferentes colores también ahí está otra motocicleta en cualquiera de los almacenes Suzuki en Pidecuesta en Florida Blanca en todo Santander la GS 125 le cuesta 5 millones 120 mil pesos por esta moto usted puede dar una cuota de 1 millón 300 mil pesos y cuotas mensuales de 252 mil también esta otra motocicleta la GS XR la más vendida 5 millones 322 mil pesos y se la entregan con una cuota inicial de 1 millón 300 mil vaya cualquiera de los concesionarios Suzuki en Pidecuesta perdón en Bucaramanga Florida Blanca Pidecuesta y Girón la policía hizo estos operativos contra la piratería aquí vemos como un carro un Chevro perdón un Chevrolet Spark está subido sobre la grúa lo pillaron recogiendo y dejando pasajeros lo inmovilizaron también este otro carro un Renault Clio Twinko ese es un Twinko o un Clio bueno no lo veo bien de todas maneras lo inmovilizaron por estar haciendo piratería este otro carro bueno ese es otro este Renault Logan usted sabe más de carros que yo Renault Logan también inmovilizado por estar haciendo piratería la policía transito transporte la retúan esa camioneta Nissan vea Nissan ¿Qué? Mack Nissan Mack camioneta de alta gama haciendo piratería de Uber Uber ojo no Uber eso se llama piratería este Kia Picanto también inmovilizado por hacer piratería ahí en la puerta del sol y muchos carros y muchos vehículos que hoy la policía de tránsito siguió con esos excelentes operativos seguimos cuando usted quiere que vamos con los que pagan vamos con las cámaras y lancet lancet cámaras y alarmas porque es que lancet cámaras y alarmas le tiene todos los equipos de grabación cámaras de vigilancia alarmas bueno todo lo que usted quiera los Hiki Vision también tiene todos estos equipos los grabadores del disco de 2 teras para que usted grabe durante 2 meses el disco automáticamente borre se vuelve a grabar nuevamente son bajos costos de instalación mayor accesibilidad una gran variedad de equipos y si usted tiene compras iguales superiores a 400 mil pesos va a participar en la rifa de esta espectacular van o sea que tanque usted por comprar unas cámaras y alarmas en lancet de ventas superiores a 400 mil se gane esta espectacular camioneta yo compré o yo espero ganármela yo también nombre de Dios seguimos en Bucaramanga volvió el plan semáforos en la calle 55 con carrera 17 de San Andresito la isla ¿qué pasó ahí? pues ahí nuevamente los policías hombres y mujeres requisaban motociclista hombre lo requisaba un hombre motociclista mujer la requisaba una mujer policía bien por eso porque muchos motociclistas están yendo armados con cuchillos con revólveres gracias a Dios todas estas personas son personas de bien pero allá también cogieron a un pirata a las mujeres la requisan bien los bolsitos para que no lleven armas no lleven droga también a los hombres le requisan hasta la moto le requisan el casco porque los cascos también están guardando estupefacientes porque como los policías solamente se dedican a hacer la requisa de la cintura en mirar que no lleven armas pero resulta que no le revisan los cascos no le revisan las caretas no le revisan los baúles no le revisan los guardabarros de las motos hay a muchos motociclistas hoy los cogieron por hacer mototaxismo ahí en el sector de San Andresito la isla les hicieron el respectivo comparendo pero bien por este plan semáforo señor general porque así evitamos que muchos motociclistas o muchos ratas usen la moto para delinquir y estar atracando a toda hora en Bucaramanga seguimos continuamos con más información veamos ahora cómo es que usted puede ir a o llamar a un buen mecánico para qué a un teléfono tienen que apuntar este teléfono en su celular porque usted no sabe en qué momento se le vaya a varar el carro por eso servicio mecánico del mecánico del IUD Alvarado 317-684-4508 para que le hagan la prueba de sensores le limpien los inyectores le preparen el carro para la revisión técnico mecánica y no se lo vayan a regresar además que si su carro ya está perdiendo fuerza pues hombre es que la correa a los tiempos le está molestando él es experto en cajas automáticas es un técnico especializado en cajas automáticas 317-684-4508 en un puesto de control ay ya se nos acabó el tiempo nos pasamos pero vea veamos a este motociclista que se quiso volar de un puesto de control ¿qué pasa con este motociclista? no ya nos alcanzamos se nos acabó el tiempo señoras y señores gracias Dios les bendiga feliz noche saludos moteros vemos en Carbonileña para almorzar mañana aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira 錦 Gracias.